¡Vamos a cruzar! Tanto han pasado, sometido al conformismo al transcurso que hay marcado, aferrado a un amigo que te aprieta y que te ahoga a esta realidad tan gris gobernado por el miedo y la apatía que te ahoga día a día cada vez menos motivos que hagan vivir, que hagan sentir cada vez más separado, cada vez más reducido y enfrentado cada vez más silenciado y aquí me veo delante de una espada que aterra pero evoca, que despierte en mi sentido sentimos que la sangre se enfurece y ocultando nos mostramos el color de los valientes y salen de los temores canciones de mi cantar un reclamo, de mi verdad un refugio que avienta barrio por barrio son nuestras caras pintadas banderas de nuestra guerra más sana y es que al rondar mi mente cada melodía da sentido a cada nota de color el mes más frío se convierte en primavera y el sentir que se refuega en un pueblo crea unión es tan simple, tan fuga, tan complicado que cuando nos disfrazamos el color nos hace libres y es curioso, aunque sea incomprensible que la multitud más clara, más alegre, más mundana yo me sienta invisible yo me sienta invisible Yo me siento en mi primer Vegetta, de papeleta, quédate con una Vamos a cortar Y si te toca te lleva Esta gollerita que sale a cazar Padre duro en la cartita Que mi fama buena vengo haciendo yo Lo mismo rifo un cosido Que rifo un borrego Un queso, un amor Por la falta de trabajo Hombres con coraje Tienen que rifar Los ven por fuera contentos Pero llevan dentro Ganas de llorar Mande taberna En taberna Con su papeleta Con su dignidad Porque él no tiene el trabajo Y en el rey de oro Hay que claudicar Y esa es la única manera Que al hombre hombre le queda Antes de irse a robar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!